¡Buenos días! ¡Buenos días! Ya Yumi ya está casi lista para irse a la escuela también Solo que se le antojaron unas salchichas Y ya casi ahorita la voy a peinar también, ya casi nos vamos Vean y vean, les quiero enseñar Afuera ya los árboles de Sakura Están floreciendo O sea, vean ¿Alcanzan a ver allá? ¡Qué bonito! Por allá también hay otros, miren Por allá también hay otros Pues ya desayuné, voy a lavar esos trastes Y también voy a desinfectar por acá estas uvas ¡Bien, qué ricas se ven! Compré uvas en el Costco y voy a lavarlas también ¡Bien! 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 wow son muchas no parecían tantas son muchas hoy el día está medio nublado, pareciera como si iba a llover quien sabe porque está así, ayer si estaba muy soleado bueno mientras eso queda voy a empezar a lavar los trastes por acá vamos a ir desocupando aquí para irlos escurriendo oigan estoy por meterme a bañar pero me acordé que me voy a poner una mascarilla vean, me voy a poner esta mascarilla antes de meterme a bañar la voy a dejar unos 15 minutos antes de meterme a bañar me encantan estas mascarillas de Carnier la de coco es mi favorita porque huele muy rico la verdad se las recomiendo pero hoy me toca esta de nutrición porque hago el cronograma capilar pues ya me bañé regresamos ya ya nos lavamos el cabello y Morgan ya regresó a la escuela ¿cómo te fue papi? bien que bueno y voy a preparar almuerzo por acá ando preparando ya se me antojó kimbap y ando preparando la zanahoria para el kimbap ya tengo un video aquí en youtube más o menos como lo preparo yo no es 100% la manera coreana verdad pero es la manera en la que a mi me gusta y la verdad está rico y ay miren se me cayó un pedazo no dirio no dirio mande yes y por acá tengo esta carnita la compré ya en el cosco así voy a a calentarla y viene con este toque que parece como es como es de arroz y es como para el toque o algo así así que vamos a ver que tal es la primera vez que que compro esta carne así que vamos a ver que tal está entonces les voy a ir contando que tal me parece vean así se ve tiene tiene buena pinta aquí está el toque voy a esperar a que hierva un poquito y se lo voy a agregar pues ya quedó vean por aquí tengo el kimbap y me va a acompañar mi amorcito a comer hoy salió temprano provecho bebé provecho es muy bueno provecho papá gracias está bueno wow te gusta el kimbap? sí muy bien qué bueno ay qué bonito hay muchas flores ya wow me encanta ay el clima se siente rico no hace frío no hace frío soy también no es que pero ya fundar ¿Qué sabor es? De fresa con las flores estas de Sakura Creo Solo que lo traje desde la casa Así que ya se me venía descongelando Qué bonito está este parque Ahorita estamos a Es abril Abril 5 La primera y la segunda semana De abril Son las fechas Ideales para venir a las flores de Sakura A tomar sus fotitos Hola mi amor Hola baby ¿Quieres foto aquí? Sí, sí Ok, dame cheese Cheese ¿Quieres foto? Sí, papá Quiero un café por favor Wow, es muy bonito aquí Sí, miren el lago ¿Eso es como se llaman? Garzas? No ¿No? Es un río Gaviotas No Sí, gaviotas Creo ¿Ustedes saben cómo se llaman? Yo tendría frío Ah, pero es que ellas no tienen sangre en los pies Creo, por eso no tienen frío Ahí hay más árboles de Sakura Me encanta aquí en Corea que tienen baños públicos muy limpios, la verdad ¿Puedes tomar fotos ahí? Sí Vamos Oh, mira allá que dice ahí Dice algo Dice cosas Dice cosas allá Dice Allá también dice cosas Ay, qué bonito Ay, qué bonito Ay, qué bonito Aquí está bueno Sí, cheese Chis Chis Vas a salir de mi texto, ¿ok? Bye Ya regresamos a casita Morgan, ven Este es para Morgan Bueno, los dos van a compartirlo, ¿ok? Porque traje otros Ven, hijo Mamá compró todo ese niño Mira, hay más cosas ahí Ábralo, sácalo Ayúdalo, Megan, a sacarlo ¿Ese qué es? Mamá, ¿ese qué es? Mira, ponos allá, Morgan 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 Mande Mónese allá Morgan Ponte allá, ábrela allá ¿Qué es? A ver Es un lapser Ah, lapser Pide, pero no hay más cosas ahí Ábrelo ahí Ábralo ahí Tienes que build Tienes que hacerlo You me La ropa es que se hace como un horcáter Oh yeah, nice baby Oh, mi mamá se va a dar mucho Si, vamos mañana a salir al parque a jugar con eso Si, vamos mañana a salir al parque a jugar con eso Si, ¿dónde está el control de la tele? Apagan la tele, no la están viendo Ponle pausa, please Mamá, después papá fixe eso Ajá, papá tiene que ponerle baterías Eso lleva baterías Es un pulpo, un octopus Pero lleva baterías Y pucha aquí Pucha ahí y luego sale agua y todo, ¿verdad? Ajá, baba Ah, si voy a poner todo aquí Si, ese es para extra burbujas Para ponerle a las... Ah, ¿tienes otro ahí adentro, te acuerdas? ¿Tienes otro? Tienes otro, hay que ponerle babos Wow Sí, 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 sí ¿Qué? ¿Tienes otro ahí adentro, te acuerdas? Ah, no sé Sácalos Cuenta más Ese es para lavar los trastes Ese es mío Ese es para lavar los trastes Ah, ese es para tu amiga La niña que te dio un dulce hoy, ¿te acuerdas? La niña pequeña que te regaló el dulce de pororo ¿Te acuerdas? Sí Ese es para ellas ¡Mamá! Sí, lo guardas en tu mochila para regalárselo, ¿ok? No, no lleva baterías Tiene que verse como en la foto Así como en la foto Vamos a ver Fingar, finger Fingar, finger Eso es para ponerse a las patas de las sillas Ah, eso es, eso es Esto Para que no hagan ruido en el piso Mamá, ¿ese qué? A ver Ese Ah Este es para colgar a esta persona Aquí, este muñeco Lo avientan con el aire Y va a volar así Mira ¡A la vía, a la vía! Ah, ya, ya sé qué ¡A la vía, a la vía! ¡A la vía, a la vía! Sí, va a volar O sea, bueno, va a aterrizar Uno es para Morgan y uno es para ti ¡Oh, sí! El azul es mío, ¿verdad? Sí, en el color O sea, en el color Sí, en el color Ese es para mí Para lavar los trastes Mamá, creo que si se mueven los manos Mamá, ¿no hay ese? Y también tiene los hongos No, ya no hay, mi amor ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver el otro! ¿Ese quién es? Lo tienes que meter en esta parte de aquí Ok, ok, creo que este va a ir aquí Mamá, ¿ese qué es? ¿Para ti? ¿Qué es este? ¿Y dos? Los dos, sí, porque nada más había No había pequeños No había grandes Creo que estos van a ir aquí, baby Así que si te muevas Ah, ¿sabes? Ok Mamá, ¿dónde está el color de este? Así que no sé dónde va esto Ahí va No sé dónde Así que voy a hacer así Mamá, mi amigo A mí me hizo ese Este es Ah, mira Este rojo Este pequeño va en medio de este Y este Mira En mitad, mitad Mételo ahí Ajá Y ahora métele del otro lado Ahí Creo que Ajá Ajá No sé No sé Come on, you got this Morgan Ya, ya I think ya Ya No más así Ahora pones aquí atrás En ese hoyo Ok Mamá Ya había Sí, pero no lo abras todavía ahorita Porque va hasta mañana que salimos Ah, ok Ok Vamos a ir donde hay flores mañana Yo quiero guardar todo eso Aquí arriba Eso va aquí Ajá Ahí va Y Cam, mira con eso abajo Abajo en el piso En el piso Para limpiar la mesa hay que ponerse pijamas, ok Porque ya es tarde Ya casi es hora de dormir Ya casi hasta aquí vamos a llegar Les voy a estar poniendo el videíto Y las fotitos también en mi Instagram Para que vayan a seguirme Mamá ¿Se pone así? Hay que ponerle baterías ahí primero, ok Bueno niños, despídense Gracias por vernos Gracias por vernos Nos vemos en un siguiente video Bye 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 Bye